Esta semana charlamos con el depredador en jefe de Argentina y del Inter Milán, Hernán Crespo. A los seis años entraste en la academia de River Plate. ¿Cuál era tu ambición en ese entonces? Acunando sueños como jugar en la primera de River o en la selección y sueños que pensé que iban a ser irrealizables en el hecho de venir a jugar a Italia. Entonces vivía con eso, soñando, soñando de ser algún día jugador de fútbol, pero entendiendo que de alguna manera que si esto no sucedía. Lo viví de la mejor manera, sin presiones de parte de mis padres, siempre en busca de divertirme y vivir el fútbol como lo sigo viviendo hoy. Más allá de que sigo viviendo remunerado por lo que hago, pero sigo viviendo de la misma manera, con la pasión de tratar de ganar, de hacer las cosas bien, de hacer goles. Yo creo que es la única manera de que te llevas hoy a hacer lo que uno es. Cuando llegaste al primer equipo de River, ganaste la Liga y la Copa Libertadores jugando al lado de tu ídolo, Enzo Francesco. ¿Cómo fue aquello? Fue mi ídolo. Fue mi ídolo de chico. Se transformó en ídolo cuando lo conocí, en realidad. Lo admiraba profundamente como jugador, pero se transformó en ídolo cuando conocí a la persona. Lo conocí a la persona, profesional. Yo muchas veces creo que soy un tocado por la varita mágica. Para tener la posibilidad de jugar con tu ídolo en la cancha y lograr, en este caso, lo que él ansiaba tanto. Lo ansiaba yo también, pero era algo más inconsciente. Y poder lograrlo con él fue magnífico. Es algo que me lo ayudé siempre adentro. ¿Y cómo fue dejar el River en el 96, cuando te marchaste al Parma, en Italia? Yo me fui en 91 años. Y llegué a River cuando tenía 6. Mucho tiempo. 15 años de mi vida. Es el día de hoy que sigo. Cuando tengo la posibilidad, vuelvo. Es el día de hoy que cuando tengo la posibilidad, lo veo en televisión. Yo estoy muy ligado en el sentido de River. He dado mis primeros pasos, no solamente como futbolista, sino también como persona. He crecido socialmente también en River. A la época había mucho... Era un club social importante. Entonces, uno va creciendo con eso. Tienes un importante récord de goles con Argentina. Has jugado tres mundiales. Sin embargo, aún no has ganado ningún trofeo importante con la selección. ¿Pensaste que 2006 iba a ser tu año? Es parte del reglamento. Esto es así. Si no, tenés que ir a seguir jugando y jugando y jugando. Era un partido que no iba a terminar empatado eternamente. Por los planteos tácticos de los equipos, era eternamente empatado. Salvo que alguien se inventara algo. Los penales vigiles son siempre una lotería. Hay un dolor grande, pero bueno, si tardés con el dueño de casa por penales, quiere decir que tenía que estar así. Y más lejos, en el partido siguiente, en la semifinal, que Alemana pierde, faltaba un minuto para los penales. Y aquí en el final de Italia terminaron dos a seis. Esto es así. También hay una dosis de fortuna. Y por último, cuando termine tu carrera como jugador, ¿cómo te gustaría que te recuerdes? Más que todo, por ser un tipo honesto. Creo que más allá de todo, me ha tocado vestir muchas camisetas, me ha tocado jugar y competir con muchos compañeros, pero siempre en base a la honestidad y siempre dar para adelante y tratar de decir que, bueno, es un tipo que siempre en su mente prevaleció el grupo antes de lo personal. Siempre puse adelante eso. Y creo que eso es algo. Hernán Crespo, muchísimas gracias.